En la cocina de Daisy, que hay hoy Daisy, mondongo, era para allá, de re, yo no lo como, no me gusta, pero a mi esposo le gusta, yo le hago lo que él me pida, aleluya, era, ¿cómo quedó eso papi? Eso está, de verdad, como lo describo, este, very well, tiene un poquito de caldito, yo solo saco aparte el caldito, era para allá, esto es lo que hay, con todos los vegetales, panas, salchichón, zanahoria, papas, de todo, bendiciones, bendiciones, toda clase de vegetales, quedó hermoso, y bueno, así que, si quiere la receta, me avisa y lo hacemos en vivo, Dios le bendiga, mondongo.